Y el mejor regalo para iniciar este año en tu día es con la siguiente colaboración de principio a fin, porque lo más importante es ver un cambio y ser el reflejo de una vida mejor. La labor es de cada uno y en esta sección nuestra amiga Carmen Álvarez del Castillo nos lleva de la mano a una reflexión de la que sin duda aprenderemos muchísimo. Vamos a verla. En la vida de muchos personajes exitosos se descubre que hay una virtud que han intensificado a pesar de los fracasos, se llama esperanza. Ante los tropiezos se abren dos caminos siempre, abandonar o seguir adelante. Cuando se decide seguir adelante les está apostando a la esperanza y esa virtud transforma los sueños. La esperanza debe mezclarse con la persistencia. Las historias de los triunfadores solo se aprecian al final de un gran partido, pero no se conoce la trayectoria. Cuando Wisconsin perdió frente a Michigan fue porque el jugador Ruhmell tenía el tiro final y desafortunadamente en los dos intentos libres falló. ¿Se imaginan? Ruhmell fue al vestidor sintiéndose aplastado y avergonzado, pero este fracaso lo convirtió en determinación. Decidió que después de cada práctica diaria daría 100 tiros libres extras al canasto. Su gran esfuerzo se vio coronado cuando en un juego definitivo solo quedaban 3 segundos de tiempo en la final y logró el lanzamiento que le dio la victoria a Michigan en el campeonato. ¿Ha fracasado en algo? No te des por vencido. En vez de ello, intensifica tu esfuerzo. El éxito es posible, pero recuerda que se necesita esperanza, pero también persistencia. Los éxitos no se logran solo con buenos pensamientos o con mucho entusiasmo, sino con acciones concretas que finalmente dan los triunfos. ¡Ánimo y feliz domingo!